En estos precios pudimos ver cómo llegaba a dar forma a un doble suelo que acabó por definirse al alza y lo que ha traído un mes de marzo con números verdes. El banco se ha revalorizado más de un 10% lo que le permite moverse en la actualidad en las inmediaciones de los máximos del último año y medio. No sería raro que se tomara un descanso por lo que vigilaremos el soporte de 5,35 euros. Ojo que el abandono de este nivel de demanda nos haría pensar en un alto del camino. A medio y largo plazo se mantendrá su tendencia alcista siempre y cuando que se mantenga cotizando por encima de los 5 euros.